Y en la costa sur, así como en Loíza Aldea, aún pervive una de nuestras expresiones negroides más auténticas. La bomba. Ritmo africano. Pero elegancia y dignidad en la interpretación del bailable, que ya envidiaría muchos de aquellos hacendados españoles que habían utilizado a los negros como esclavos. Ritmo africano. Cacho, su serena. Cacho, su serena. Cacho, su serena. Que va a buscar la contra para guardarte. Cacho, su serena. Cacho, su serena. Cacho, su serena. Que va a buscar la contra para guardarte.